Bienvenidos y hoy te voy a mostrar como eliminar widgets en Poco X5 Pro Por primera tenemos que encontrar widgets que por ejemplo vosotros queréis borrar de su dispositivo Yo por ejemplo quiero borrar este widget a Google, solamente tenemos que mantener presionado a este widget Y aquí como vemos arriba vemos opción eliminar Y así hemos eliminado un widget También podemos hacer con otros Y así solamente eliminamos Para añadir tenemos un vídeo también Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un buen comentario Hasta la próxima